Una consecuencia trágica de vivir entre balas es la realidad de muchos chilenos en su entorno cotidiano. Acostumbrados, tienen sus propios planes de seguridad. El problema es que la lista negra, la de armas ilegales, crece cada día más. Testimonios de vecinos de Puente Alto revelan cómo viven sus días entre disparos. Todo se soluciona con pistola. Aquí el que es más fuerte, el que tiene pistola, es el que la gana. Aquí para abajo, todo esto es pura balacera, para allá, para acá, para allá, para acá. Y uno tiene que estar escondido, siendo que uno no comete ningún error. Yo cierro la puerta y me entro. Y yo veo los míos que estén en mi casa y los dentro. Claro, y yo cierro lo que es esto, mi puerta, aquí. Aquí. Y se acabó. Yo me olvido de allá afuera. Yo me olvido de allá afuera. Y aquí está en mi casa, está en mi espacio. Los disparos ya no solo se escuchan de noche. No hay horario para las balaceras. Por eso en estas calles se camina con cuidado. La presencia de nuestra cámara pone a varios incómodos. Se escuchan silbidos a lo lejos como avisando que estamos en el sector. En Bajos de Mena, en Puente Alto y conversamos con vecinos, acostumbrados al sonido de las balas, al lor de una pólvora percutada como Claudina. Yo pongo llave porque yo tengo cadena ahí y pongo llave y punto y no sale nadie más de mi casa. Aquí. Aquí yo pongo la cadena, aquí y pongo candado. Y me preocupa que todos los de mi casa estén aquí adentro y listo y no sale nadie más. ¿Miedo, miedo? Lo primero, sí, ahora últimamente mucho miedo. Sí, mucho miedo. Como parte de su rutina han diseñado planes de emergencia para evitar las balas. Prefieren pensar que son petardos los que se escuchan a metros de sus casas. Aquí ya eso es pan de cada día. Aquí fallece alguien y esto es territorio muerto aquí. Aquí todos hacen su numerito como se dice. Mi nieto sabe que mi nieto se espera. Los toma uno, vamos mamita, vamos mamita, dice. ¿Qué pasó? ¿De dónde están disparando? Estas imágenes fueron captadas hace muy pocos días por nuestros equipos en la población La Legua. A solo metros de una cancha de fútbol, el poder de fuego de los delincuentes que pareciera está fuera de control. De lo que nosotros observamos aquí, lejos de ser situaciones aisladas, situaciones que se están instalando, especialmente en barrios críticos y vulnerables de nuestra región y del país. Según la ONG Activa, durante el año 2012 fueron incautadas casi 2.000 armas de fuego ilegales. En las comunas con más decomiso fueron Coquimbo, La Serena, San Bernardo y Puente Alto. El esposo de Cristina fue asesinado hace un mes en medio de una pelea en el sector. A lo mejor igual usó el arma y todo, pero él no se merecía morir así. Reconoce que vive en esa misma ley, pero no quiere venganza, aunque tiene cómo hacerlo. Prefiere que el asesino de su esposo se entregue antes que sus hijos crezcan. Porque yo creo que ellos mismos, aunque sean chicos, ellos mismos piensan, puta, cuando sea grande me voy a comprar una pistola y a donde lo vea lo voy a matar, y voy a matar al hijo y a la familia y todo. Se termina el recorrido por estas calles que refleja lo que sucede en muchas otras poblaciones. Una gruta como esta es el testimonio reciente de una muerte ocurrida este domingo en manos de delincuentes con armas de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!